Yo creo que fue el año 73, mejor dicho, seguro, fue el año 1973. Yo estaba en aquella época haciendo mi doctorado y me llegó la oferta, la posibilidad de venir a Piura, donde había la Universidad de Piura, yo la conocía, sabía que existía esta universidad desde que había nacido o poco después y la verdad que me pareció muy atractivo y acepté este reto. A mí me propusieron venir como profesor de física y mi contrato inicial fue por dos años. Me quedó claro desde el primer momento que en Piura había otras tareas que hacer que quizás me tocaría emprender y obviamente conjugué el trabajo en la universidad con otras tareas, concretamente en la residencia de estudiantes y en la residencia de profesores en la que vivía. Y llegué a una universidad muy joven con un edificio único, ni siquiera terminado, eso sí en un campus grandísimo que era un gran arenal, era un desierto. En Roma hablábamos del desértico, sus universitarios. Y me impresionó, quizás más que esto todavía, el ambiente con los alumnos. Había un ambiente de respeto, de aprecio, de trato cercano entre profesores y alumnos que me sorprendió muy gratamente. Y yo no era tan consciente en el día a día de este gran objetivo que la universidad tenía, pero lo dábamos por supuesto, ¿no? Lo dábamos por supuesto y lo que sí teníamos claro es que era una universidad que estaba empezando, que estaba todo por hacer, que era un grupo pequeño de profesores los que estaban todavía en esta brega y que, bueno, era muy demandante y a la vez muy ilusionante este proyecto, ¿no? Sí nos dábamos cuenta, por supuesto, que era una universidad con una misión importante, una misión trascendente que cumplir, que iba a formar personas con espíritu de servicio, personas que tenían que liderar en la sociedad una transformación. Y yo vine dispuesto a echar la mano y a hacer aquello que fuera necesario. Concretamente me encargué, en el aspecto académico, de laboratorio de física. Al principio mi dedicación no fue tiempo completo y me acuerdo que la causa, sobre todo, fue que en aquel momento había una regulación que limitaba el número de profesores extranjeros. Y había varios extranjeros en la universidad de Pila y, por tanto, esto impedía que pudiera estar a tiempo completo desde el primer momento, ¿no? Una prueba más de un contexto que sí recuerdo perfectamente, un contexto un poquito, digamos, de preocupación y de una normativa externa que no era favorable para la autonomía universitaria, ¿no? Y efectivamente no era fácil este comienzo. Empezaron una universidad en provincias, aquí en Pígula, teniendo que venir a vivir aquí, pues, un buen grupo de profesores que son los pioneros los que empezaron. Es algo que quizás ellos no se daban ni siquiera cuenta porque lo hacían con ilusión y con dedicación, pero que sí tenía un valor y que San José María valoraba mucho y me lo expresó de esa forma. Y, bueno, me quedé muy conmovido y muy agradecido por este cariño de San José María a la universidad de Pila. La verdad es que la universidad ha cambiado mucho y ahora es difícil de recordar. Es difícil de imaginar cómo era aquel único edificio en medio de un gran arenado y de un gran desierto que no sabías dónde terminaba y a las afueras de la ciudad. Ahora ya la ciudad envuelve a la universidad y es, obviamente, muy distinto. Hay una filosofía que busca que no se pierda este ambiente de cariño, de cercanía, de familia, que, de alguna forma, tuvo una expresión muy especial en los comienzos, cuando éramos pocos. Pero esto hay que mantenerlo toda la vida, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.